Ya no hablamos, ya no, ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo ¿A qué se deben hablar? Ya no regimos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Supe que encontraste a ese alguien que buscabas amor Y luego me pregunto por qué yo Ya no sé cómo seguir adelante Cómo le hiciste amar Tan fácilmente me olvidas de hoy Quiero saber si esta noche te puede ver Vuelve a mí que te sostendré Como aquella vez Me siento bien, sabredosis por no saber Que tu amor era un juego y no sé Cómo te olvidaré Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo ¿A qué se deben hablar? Ya no regimos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Solo quiero algo bueno a tu lado Que te sepa amar como yo Oíste, nunca supe la razón A veces quiero aparecer en tu puerta, ser Recibir un abrazo Tengo miedo de hacerlo, es un error No quiero ver cuando te enamores así Y la frase es igual que a mí Como aquella vez Como aquella vez Me siento bien, sobredosis y es por ti Nuestro amor era un juego, en fin Cómo te olvidaré Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Al que se espera el dolor Ya no reímos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Ya no hablamos, ya no Quiero saber, si esta noche te podré ver Fue a mí que te sostendré Como aquella vez Me siento en sobredosis y es por ti Nuestro amor era un juego, en fin Cómo te olvidaré Ya no, claro, claro, claro Ya no, claro, claro Cómo solíamos hacer lo tuyo Al que se espera el dolor Ya no reímos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Ya no hablamos, ya no Quiero saber, si esta noche te podré ver A mí que te sostendré Como aquella vez Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Cómo solíamos hacer lo tuyo Cómo te olvidaré Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Cómo solíamos hacer lo tuyo Cómo solíamos hacer lo tuyo Cómo solíamos hacer lo tuyo